¡Suscríbete! ¡Vamos! Recibimos a las murgas. ¿Quieren decirlo todas juntas? ¡Atrevido por costumbre! ¡Vamos, Rivas! ¡Vamos, Rivas! ¡Vamos, que somos nosotros! ¡Che! ¡Ale, Aitra! Suena estridente el bombón para anunciar que le valemos el diente juzgol y grita la pena de su corazón. Porque su compa nos habla de la emoción Que brindan en sus canciones, que en su baile sin igual Llegaron los atrevidos, los reyes de Canaán Ya bailan sus directos, lanzamos un original Llegaron los atrevidos, los reyes de Canaán Los bombos vienen sonando, a ritmo entre vencedores Se mueven hasta las piedras, al Papa de Teburgo Su brillante varita tiene un bombos vida a los dios Para decir que en Panermo ha nacido este Burgos Que quita bombo y galeras, que en poses de un corazón Suena el tridente el bombo, atrevidos son Atrevidos son Llegaron los atrevidos, los reyes de Canaán En el río popular, Palermo Barrio que los burreros tantas veces más ligero Para siempre regresan, Palermo De oligar y casi del gombo, heterogéneo vital Palermo, hoy les brinda su alegría En el ritmo y fijarían, están públicas Si no hay Llegaron los atrevidos, los reyes de Canaán Llegaron los atrevidos, los reyes de Canaán Gracias.